Viracocha, Viracocha, Dios del Inca y Dios mío, de mis padres la bonanza, de mis hijos la esperanza. Ya tus tierras no florecen, ni tus templos embudecen. Y en mi alma hay un vacío, Viracocha, Padre mío. En las mañanas frías, de bastas serranías, yo voy tocando mi quena, los andes milenarios, los montes solitarios, saben que canto mi pena, saben que canto mi pena. Mis palacios derruidos hablan de mi vieja gloria, cuando el sudo emblema santo entretejía mi historia. Yo no entona sus canciones, la dulce yusta sagrada. Ya no vive el incantivo, de noble copa adorada. ¿Dónde estás que no me escuchas y no saben de mis luchas? Viracocha, Viracocha, Dios del Inca y Dios mío, de mis padres la bonanza, de mis hijos la esperanza. Ya tus tierras no florecen, ni tus templos embudecen. Y en mi alma hay un vacío, Viracocha, Padre mío. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! Gracias por ver el video